Proyección musical Vamos a seleccionar a toda la gente que nos acompaña Hoy empieza el segundo programa Gonzalo Davideña Vamos a seleccionar a toda la gente que nos acompaña Hoy empieza el segundo programa Iniciamos Vamos iniciando los temas nuevos En mi compadre Publicidades del Vicky Vamos a seleccionar a toda la gente que nos acompaña Osa De hecho de sabores en rico y sabor A sus amigos de la dieta Esta noche O que me preocupa Hoy en la posada navideña Ahí se va Proyección de sabor a presentar Un tema nuevo Hoy para que nos busquen Por lo que empate de las piedras Publicidades del Vicky Jules Hoy me chamaba O cuando se cuba de mal Hoy para saludar a lo que se des la mora Hace dos partes de sonido Descarga por tienda Oído volando 5% Estrella de llena Descarga por tienda Oído volando Oído volando 8 recuelos 8 recuelos 8 recuelos El sonido Estrella de llena Descarga por tienda Sonido estrella de llena Pero un beso Un temita más Una lisa de estrella de llena Y publicidades de Mickey y Chabaco Comercialidades de Mickey USA Y el chaleca es amor El sonido estrella de llena El chaleca y el chaleca El sonido estrella de llena Iluminación Y el escábaro Acá y el cabrón Oído de la presencia El clubazo Con el chico Y el chaleco Y el chaleco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!